Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traerme los sueños Voy a estar siempre como quiero Voy a olvidarme de tus dedos A nadie voy a ser de miedo Voy a traerme los sueños Voy a estar siempre como quiero Voy a estar siempre como quiero Bien, bien Sé que todavía no empieza el concierto, pero ¿qué canción te gustaría escuchar? Uy, muchas, muchas ¿No tienes alguna en especial? El Rencuentro de los Años, La Pobos Minkasu, muchas ¿Desde cuándo sigues acá la cantante? Cuando tenía 12, 13 años Pues tiempo, ¿con quién has venido? Cuéntame Mi hermana ¿Dónde vas a tu hermana? Allá en la primera fila ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando acá? Esperando, todavía no viene Espero que cubra todas mis expectativas Y dime, ¿qué canción te gustaría que cante? Todas ¿Todas? Las antiguas ¿Cuál? Doctor psiquiatra, mañana, no sé, todas las que puedan ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos a soñarte ¿O piensas que no tengo nada más que hacer? Te invito a saludar por tu repartición Al en el mío No hay un día No hay un día El y yo No hay un día Esta noche, esta noche es de películas, porque en este escenario se va a tocar la música, que musicaliza tu historia de amor, tu historia de acción. Como un héroe y mía, mujer maravilla, haría mi vida, lo doy todo por ti, lo doy todo por ti. ¿Qué tal? ¿Qué canción quiere que cante Gloria Trevi? No sé. La que quiera cantar. Zapatos viejos, no tantas cosas. ¿Y hoy día hasta qué hora te vas a quedar acá en el concierto? ¿Hasta que acabe? ¡Hasta que acabe! ¡Hasta que empiece! ¿Y acá dónde te vas? A mis servicios. ¿No nos vamos? Nos vamos juntas. ¿Cuánto tiempo ya lleva? Cuatro años. Tres años de casado y uno de enamorado. ¡Ah, perfecto! ¡Qué bonito! ¿Ya tienen hijos? Sí, dos. Mis hijitos, saludos. Estamos acá esperando a Gloria Trevi. ¿Cuál era? ¿Zapatos rotos rojos? Zapatos rotos, la cera de enfrente, esa hembra es mala. ¿Sabe canciones de Gloria Trevi o ha venido a acompañar a su esposa? Acompañar nomás. ¿Usted ha pagado la entrada? Si no me voy a botar de la casa. Ah, señora, usted la tiene así, ¿ah? Por supuesto, tiene que gastar en mí, si no. Ah, ¿de acá a dónde la va a llevar a su esposa? A donde salgamos. Con el pan, con el pan, vamos a llegar ahí. Nos vamos de boleto, entonces. Exacto. Solo con alguien a quien se le quiere un chingo. Se puede ir a un concierto de la tren. Sientes que nadie te ama y que la vida te escupe en la cara. Recuerda que me tienes a ti para luchar contra todos, dos para seguir. Te cuida real el lugar cuando alguien me quiera saber siempre a mí Provide que venga siempre a mí Simple mi como alguien me quiera saber siempre a mí elen en este álbum Tout glúa Si la reina me gusta el mar, con la estancia y el amor de mi caminata Puedes escuchar y gritarme, pero nunca en ellas no pueden pararme Y mirá la noche ya no era un muero de este cuero Y todos ven Me miran, me miran porque sé que estoy Y me miran porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todos se atenderán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos conectan, pero al final Pero al final, pero al final Todos me van Porque hago lo que todos se atenderán Porque hago lo que todos se atenderán Y me miran, me miran Porque yo no era un muero de este cuero Y todos ven Que te cuero Y todos ven Bien 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 Gracias.